Ave María María, gratia plena María, gratia plena María, gratia plena Ave, ave dominus Dominus tecum Benedictatum imulieribus Et benedictus Et benedictus fructus ventris Ventris tui, Jesús Ave María Ave María Mater Dei Ora, pro nobis pecatoribus Ora, ora pro nobis Ora, ora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora mortis In hora mortis nostre In hora mortis Mortis, mortis nostre In hora mortis nostre Ave María 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 Ave María